Mariano Cuño, Olivarona, ¿cuándo usted se pensó abogado, se pensó un tipo con prestigio, con dinero, con fama? ¿Con qué? No, yo cuando empecé a estudiar Derecho tenía 17 años y realmente no pensaba demasiado en el futuro, yo vivía el presente. Con el correr del tiempo tampoco tuve como objetivo prestigio, fama, dinero, el público. Yo trabajé muchos años en tribunales en ese entonces, mientras estudiaba, y cuando me recibí seguí en tribunales muchos años más, por lo cual mi objetivo estaba más ligado a la magistratura que a ser abogado. Después, en el año 90, cuando me fui de tribunales, mi objetivo era ser abogado y tratar de hacer las cosas bien dentro de los intereses de mi cliente y defenderlo lo mejor posible. Y eso sigue siendo nuestro esquema el día de hoy. Usted tiene una gran exposición mediática. ¿Hoy para ganar un juicio es imprescindible contar con los medios de difusión? No, no, esto es buenísima la pregunta. El tema es así. Hay casos que no tienen ningún tipo de publicidad, entonces no se requiere recurrir a los medios. Pero hay otros casos donde la batalla no solamente se da en tribunales, sino se da en esto que hemos denominado juicio paralelo, que es en los medios y la opinión pública, donde es necesario también, de alguna manera, salir al frente de los medios para tratar de combatir y tratar de defender los intereses de nuestros clientes en los medios. Yo voy a dar dos ejemplos rápidos. Cuando nosotros tomamos el caso Coppola, Coppola estaba preso, no podía ir a los medios a defenderse, y yo creo que estaba en la opinión pública, dentro de los cuales yo me encontraba mil a cero en contra. A partir de que descubrimos un poco cómo era la verdad de todo esto, hubo que salir a defenderlo en los medios para tratar de, de alguna manera, modificar el criterio de la opinión pública, que necesariamente eso influye en cierta medida en algunos jueces, otros tienen independencia, y eso va a ser importante al momento de dictar su veredicto. Entonces, parte de la abogacía, en ocasiones, nos impone, a algunos abogados, otros directamente prefieren no aparecer, tener que recurrir a los medios, también con el interés de defender al cliente. En otras ocasiones no es necesario, pero en otras, donde es juzgado por la opinión pública, y muchas veces condenado, es necesario ir a los medios. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Coppola, estando preso, me acuerdo que dijo, yo no puedo, el día de mañana, salir, caminar por la calle y que la gente me escupa, o que la gente me odie. Entonces, en virtud de eso, era necesario, no solamente lograr un veredicto judicial a su favor, sino era necesario, de alguna manera, torcer la opinión pública para que pueda caminar por la calle y no le escupan. Yo creo, en realidad, que no se logró del todo ese efecto. Se ganó en los tribunales y, no obstante ello, no se pudo ganar completamente la opinión pública, porque dudas quedaron. Pero bueno, creo que de al día que nosotros sentamos el caso, al tiempo, en cierta medida, sí se logró modificar esa opinión. Cuño Libarona, ¿esto quiere decir que hay una verdad periodística, una verdad histórica y una verdad jurídica? Hay tres verdades, no hay una sola verdad. Y a veces hay otra, que es peor, que es la verdad de lo que pasó. Porque a veces no permite la reconstrucción del caso, desde el punto de vista estrictamente jurídico, reconstruir cabalmente todo lo que realmente sucedió. A veces se presentan dudas en los juicios y terminan en sobreseguimientos, o terminan por duda en una absolución y demás. Ahora, ¿esto no cambia el sentido de la labor de un abogado? ¿Eso no es un contrasentido, de alguna manera, que sea tan imprescindible contar, en algunos casos, como usted bien dice, con los medios de difusión? No. Lamentablemente, en la Argentina actual, hay un juicio que es el tribunal. Y hay otro juicio que es los medios, la opinión pública. Y bueno, creo que dentro de lo que nos ha tocado, para ser abogados completos, necesariamente hay que ir a los dos casos. ¿Cuál fue el primer caso? En cine se dice plot point, de punto de no retorno, se dice también en aeronáutica, de punto de no retorno. ¿El primer caso donde usted sintió que era necesaria, necesarios los medios, necesario empujar los límites, la verdad no era necesaria, sino que había otra verdad? ¿Cuál fue el primer caso suyo? En 1989, se dicta el auto de prisión preventiva de Amalia Beatriz Loma. Cuando se dicta esa resolución, luego de más de un año, levantan el secreto del sumario y se puede acceder al expediente. Y comprobamos que la prueba que había considerado la jueza era muy endeble, era prueba muy frágil. En ese momento, impulsamos que la señora vaya a la televisión, por vez primera a dar su versión, y se hizo un panel con tres periodistas y numerosos periodistas invitados, donde ella necesariamente dio la cara, explicó las pruebas, explicó su situación, y creo realmente que revirtió sustancialmente lo que era la opinión pública para con ella. Ese fue, creo, el primer caso allá, en aquella época, 89-90, donde yo advertí que eran, en algunos casos, necesarios los medios para poder, digamos, de alguna manera mejorar la posición de imagen de una persona. Bien, le damos la entrada al panel. Yamila quería hacer una pregunta. Doctor, ¿cómo se entiende que usted, quien debería dedicarse o ser partidario a la legalidad, haya dicho recientemente en un reportaje que la corrupción no es un delito que me caiga simpático, pero tampoco me parece tan aberrante? Mirá, me parece buenísima, así lo aclaro. El tema fue así, ¿qué delitos te parecen aberrantes? Y yo dije, robar o sustraer niños, violar a una persona, matar a otra, tráfico de drogas, y la corrupción, no, la corrupción dentro de eso no es tan aberrante. Lamentablemente, cuando se escribe la nota, se extrae del concepto en el cual estábamos conversando y queda aislado, eso la corrupción no es tan aberrante. Para mí, por supuesto que es aberrante, pero comparado con los otros delitos que yo estaba describiendo, teniendo en consideración eso no es tan aberrante. Y la prueba está en una cosa muy simple, que es la escala penal, que para los otros delitos es tremenda y para los actos de corrupción es menor. De modo tal que hasta el legislador consideró que los otros delitos eran mucho más graves que este. Lo que no quita que para mí los actos de corrupción me parezcan terribles o aberrantes. Gustavo Carvajal. ¿Qué casos no defendería? Yo creo que no defendería un caso de un atentado, no defendería un caso de tráfico de drogas. ¿De señor Rivelli? ¿Acusado por el atentado contra el amio? Es bueno, yo les explico. Yo estoy convencido, lo dije siempre, que Rivelli no era el responsable. Y les estoy respondiendo hoy, en noviembre de 1999. Mi respuesta, tal vez tres años atrás, era otra. Hoy les digo, no defiendo ese caso. ¿Hoy crees? ¿Está claro? ¿Cómo? Hoy creo que no es responsable, pero yo no defiendo ese caso. ¿Fue diciembre del 99? Estamos en diciembre. Bueno, estamos en diciembre. Paula García tenía una pregunta. No, hoy creo que no, pero yo no defiendo ese caso. Perdón, Paula tenía una pregunta. ¿Por qué no lo defiende? ¿Por qué vuelve atrás? Mirá, en el mes de febrero, marzo de 1997, yo recibí una carta de papá, que no la leí con atención, donde me contaba que determinados casos de otras épocas, más grandes que todos nosotros, no se pueden defender por mil razones de carácter, si querés, histórico y demás. O por lo menos, yo no lo debería defender. Yo me equivoqué. No le di suficiente atención a esa carta, que si la veo hoy, realmente tenía unas grandes verdades. Y me metí en el caso, que a mí me trajo muchos problemas. ¿Era más importante el dinero que le daba que la carta de su papá? No, no era el problema, para nada el dinero. El tema era considerar en aquel momento que yo tenía razón, que podía demostrar la verdad y que realmente con el código en la mano yo iba a poder demostrar lo que sentía que era la verdad. Y hay casos en los cuales realmente no se da todo de esta manera. Enrique Semboray tiene una pregunta hace un ratito. Enrique. Sí, gracias. ¿Cómo logró, doctor, que el juez Markevich abriera el juzgado a las 2 de la mañana para tomarle declaración a Samantha Farzal? Bueno, el tema fue así. Nosotros, desde las 10 de la noche a 11 de la noche, estuvimos buscando algún juzgado porque el requisito que habían impuesto estas chicas para declarar era justamente ante un juez. No querían declarar ante un escribano, que ya lo habían hecho antes, en el caso de Julieta Lavalle. No querían declarar frente a los medios. Nosotros habíamos llevado a gente de telenoche e investiga para que les tomen declaración o lo filmen. Y solamente querían un juez. En ese marco de necesidad, nosotros buscamos distintos jueces en distintos ámbitos. Tanto locales, jueces de instrucción, como jueces federales de turno en el ámbito de capital, provincia y demás. Perdón, ¿cómo se busca un juez? ¿Por teléfono? ¿Se busca en la guía? ¿Cómo se hace? Primero yo llamé a la seccional 19. Pregunté quién era el juez de turno. Le dije, vamos a ir a la seccional a hacer la denuncia. Me dijo, no, no se la tomamos, vaya mañana a la oficina de sorteos. Después llamé a la seccional 17. Nos tocó a un juez que, una juez que por determinadas circunstancias personales de ella, no podía en esos momentos tomarnos la denuncia. Después fuimos a averiguar quién era el juez federal de turno, de quién, era un juez que era muy ligado a Bernasconi. Entonces no podíamos radicar la denuncia ante ese juez. ¿Quién era el juez? No, bien al caso del juez, quién era, pero bueno... ¿Quién era el juez? ¿Por qué no? ¿A qué te refieres con costo? ¿Le costó horas de convencimiento u otra cosa? No, yo no había tenido ningún contacto. En realidad, si se reconstruye bien la historia, que es larga, quien había hablado con ellas, había sido un señor Alberti, después hablaron con mi socio Ballestero, y yo recién luego de tomar esa decisión de cambio de declaración, es que intervengo. Pero te termino la pregunta. Luego de agotar todas esas gestiones y en el afán de buscar un juez, recurrimos al juez Vergesio, de San Isidro. Vergesio estaba de vacaciones, y el juez de turno era Markevich. Y ahí, como cuarto o quinta alternativa, es que apareció el juez Markevich. Elgardo, elgardo, ¿por qué a las dos de la mañana y no a las nueve de la mañana? Por lo siguiente. Primero había una gran urgencia. Segundo, es decir, no se podía esperar toda la noche. ¿Por qué? Porque desde ese momento, Diamante, Gerasa y compañía, que a su vez habían capturado a Natalia de Negri, enterados de que se habían ido estas chicas de Dolores, estaban viniendo para Capital. ¿Cualquier abogado puede haber un juzgado a las tres de la mañana? Yo creo que... No eran las tres, eran las doce en punto. Después, segundo tema, para información general. La Cámara de San Martín, compuesta por seis jueces, ante una denuncia que hizo el abogado de uno de los policías, investigó la conducta de Markevich para ver si había cometido alguna irregularidad. Y con el fallo plenario de los seis miembros de la Cámara Federal de San Martín, dijeron que había procedido correctamente. Y por último, les aclaro que ese acto, si no se hubiese cometido, hoy Bernasconi y los policías seguirían trabajando y ustedes y yo nos tendríamos muchos problemas por atransitar el ámbito de Dolores. Edgardo, Edgardo no, pero Edgardo el tema que hace un rato quiere hacer una pregunta. Edgardo hace mucho que querés preguntar. Doctor, usted defendió a Mira Lloma, a Camilón, a Cópola, a Matilde Menéndez. ¿Se siente un poco el símbolo de la justicia menemista de este final de la historia de alguna forma? No, es muy buena tu pregunta. Si vos te ponés a ver, todos los defendidos que yo tuve son gente que habían cesado su labor en el gobierno. Nunca me tocó defender a nadie en funciones. Ni el ministro Camilón, ni la exsecretaria de audiencias que era Mira, ni en su momento Matilde que había renunciado, ni Pico que había dejado de ser concejal, etcétera, etcétera. Es decir, todos exfuncionarios del gobierno menemista que yo creo que lo que buscaron es un abogado independiente. ¿Están sacando número ahora lo que se terminó el gobierno menemista? ¿Están sacando número ahora? No veo tanta denuncia como para sacar número. Pero si siente usted un símbolo... La Alianza ha dicho que los va a investigar. ¿Cómo? ¿Se siente de alguna forma el símbolo de la justicia menemista? No, para nada. Yo creo que hubo mucho más, digamos, abogados que no trascendieron, que defendieron mucho más funcionarios incluso en función. Perdón, hay que ir un corte. Hay que ir un corte. ¿Es o no es el símbolo de la justicia menemista Mariano Cunio Olivarana? Ya volvemos. No, a mí lo que yo recuerdo en mi vida es cuando los últimos meses del gobierno de Alfonsín. Yo trabajaba en tribunales y tengo sensaciones de la época de los saqueos y demás. Mi hijo era muy chiquitito. De salir corriendo de tribunales a buscarlo al colegio y llevarlo rápido para casa porque había saqueos, supermercados, la superinflación y realmente que me digan tuvimos democracia, tuvimos democracia. No creo que solo se la debamos a Alfonsín. Pero realmente aquel gobierno desde mi óptica dejó mucho que desear. Por eso si hago un poquito de historia ese gobierno terminó muy mal. ¿Usted no cree que su imagen de cualquier manera está asociada a cierta cultura menemista? Sí, no tengo dudas. ¿Usted no se siente pegado a esto? Sí, yo personalmente no me siento. Tampoco tengo ningún marco de afinidad ni contacto ni cosa por el estilo. Pero no tengo dudas que si a raíz de las consideraciones que hacen ustedes que es obvio que la formulen todo el mundo piensa que yo tengo un cartel carlos menos presidente. ¿Usted fue empleado de Alcázar, de Mocer Alcázar? No. No fue empleado. Él dijo que sí. No, 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 está mal la nota. ¿De Mirjoma? De Menem, exacto. No, Alcázar también dijo, en algún momento lo dijo. ¿De Mirjoma? De Menem dijo. Perdón, ¿y de Mirjoma? Yo fui a... y soy y tengo permanente contacto profesional con Emirjoma. ¿Y lo va a defender si va a tribunales ahora? Sí, no creo que vaya a tribunales, pero si... ¿Por qué no cree? Porque no supuestamente... No creo por lo siguiente, porque yo creo que alrededor del señor Mirjoma se ha creado toda una fantasía novelesca donde creo que difícilmente haya persona en la Argentina que haya sido más investigado y denunciado y tratado tal vez que el señor Emiljoma. Y él ya brindó suficientes explicaciones en numerosos ámbitos no públicos donde realmente no se ha podido comprobar ninguna... ¿Es un hombre honesto? ¿Para usted es un hombre honesto? Para mí es un hombre que realmente yo en muchos aspectos lo admiro, es honesto, es trabajador como nadie. Adriana Meier... Adriana, Adriana, perdóname, está Adriana. Usted hace un ratito dijo que los funcionarios menemistas lo eligieron porque buscaban a un abogado independiente, pero también dijo que estuvo tratando de elegir el juez para el caso de Samantha. ¿No será que los funcionarios menemistas eligen un abogado hábil que sabe elegir los jueces? Seguramente. Darío. Ojalá. ¿Usted tiene límites, doctor Cunio Olivarona? Porque abrir un juzgado después de la medianoche, robar un video como se lo acusó, su madre dice que usted es Lucifer, tiene... Mirá, el tema es así. Yo te diría que son distintas cosas. Yo para lograr un objetivo del cual estoy seguro que tengo razón, en un marco de tribunales, mis herramientas y mis marcos de actuación están limitados en el código, no tengo otra. Por eso te aclaro, cosas, lo del tema de Markevich se trató, se juzgó, lo trataron a Markevich y se determinó que era totalmente legal. Dos, el tema del robo del video, a mí nunca me imputaron el robo del video. Pero no por el robo del video. ¿No amenazaron a un juez? Claro, y que tampoco yo tengo participación en esa amenaza, es bueno que entiendan. Por el entendimiento y coacción agravada. Yo leo todo lo diario, si hablan la extorsión al juez Galeano, no es así. Pero usted se lo entregó a Rivelli al video. Claro, ese es el punto. Estuvo preso. Bueno, está bien, pero déjenme explicarles un cachito, para que todos se entiendan bien. A mí lo que se me imputó fue encubrimiento por la difusión del video, que no es lo mismo que el robo del video. Y el tribunal dictó un auto de sobreseguimiento con relación a eso. Quedó pendiente el delito de amenazas simples por el tema de si Rivelli amenazó o no al juez, y yo que le he entregado o no le he entregado el video, que es otra cosa totalmente distinta. Yo no estuve, realmente yo no lo puedo decir. Coacción agravada. ¿Empezó a hacer la probation? No. ¿Porque tiene que hacer tareas de beneficencia ahora? No, no empezó porque justamente uno de los temas que se está dirimiendo es eso. ¿El fijo explica a los medios? Martín. No, no estamos hablando de eso. Te estoy ejemplificando cómo los tres casos que vos diste son totalmente distintos. Martín, por favor. Usted recién habló de fantasía novelada para referirse a las denuncias sobre Mirjoma. Justamente la persona que cargó las tintas sobre Mirjoma fue su ex pareja Lourdes Di Natale que lo acusó a usted de, por ejemplo, haber viajado a Suiza con un familiar de Matilde Menéndez, una de las personas que usted dijo que defendió o que defendió y que llevaba dinero de un funcionario, un alto funcionario del Ministerio del Interior y hasta del Presidente de la Nación. ¿Usted cómo se siente en esa posición de acusado de semejante delito? Que llevaba dinero que llevaba dinero y de la propia Matilde Menéndez. Mirá, la imputación es eso, que yo llevaba valijas de Buenos Aires a Suiza. El tema es así, mirá, yo creo que con dos dedos de frente, si vos querés hacer una transferencia a algún lugar del mundo, esto de estar llevando valijas a Suiza es ridículo. No obstante lo cual, yo te aclaro que de las aproximadamente 50 denuncias que hizo Lourdes, una fue justamente esa, quedan en curso tres, el resto fueron todas desestimadas por temas psiquiátricos o por temas de prueba o por temas de que se investigó y no era delito o porque se investigó y no se pudo comprobar y demás. Cunio, ¿cómo puede ser que un señor abogado tan inteligente como usted haya tenido una relación con Lourdes y Natale y una hija? Sí, yo me la pregunto. en medio de esta situación. Sí, yo me la pregunto a seguido. Pero bueno, es un error que pasó hace siete años y terminó, punto. ¿Por qué es un error? Discúlpeme, pero ¿por qué es un error? Sí, porque fue un error, es decir, creo que en la vida estamos sacando cosas, ¿no? Salcamos de lo profesional y entremos en lo personal. Bueno, ahí se le mezclaron un poco las cosas porque es justo Lourdes y justo la persona que después lo denuncia, ¿no? No, bueno, dentro de las denuncias que eso fueron, yo hace cinco años que no la veía, pero en particular fue un error porque... ¿Por qué usted no la veía a su hija? Es decir, dentro de lo que era mi relación afectiva fue una relación tormentosa, una relación que no debió existir. ¿También pertenece a su vida privada? No tiene por qué justificarse públicamente. Una pregunta con respecto, Lourdes habló también del tema de Emir Yoma y señaló que en la casa de su madre se reunieron cúneo, usted, Emir y la jueza Riva Ramallo y ahí arreglaron todo el tema del levantamiento de la prisión preventiva a Emir Yoma. Sí, bueno, ese fue otro de los temas que ella denunció, dio un domicilio de la doctora Riva Ramallo que no coincidía con el real. Dio el domicilio de su madre. No, no está bien, pero dentro, te amplió la imputación. Dijo, y yo fui a lo de la doctora Riva Ramallo, dice ella en la calle no sé cuánto y le dejé no sé qué cosa. Se verificó que no era el domicilio de ella. Paula García, un rato largo y quiero hacer una pregunta. Doctor, si usted no tiene protección menemista, ¿por qué cuando estaba detenido Corach llamó por lo menos dos veces a Ollarbide y después finalmente la cámara lo liberó y le cambió la carátula? Mirá, yo te diría, yo la primera vez que me entero que lo llamó a Ollarbide, si lo llamó bastante mal le fue, viste. Pero después lo liberaron. Está bien, pero no liberó la cámara, no Ollarbide. Yo te diría que si haces un poquito de historia, acordate qué personaje es, Ollarbide anuncia un día que, y todos los diarios renuncian, la nación estapa saldría en libertad. Tuvo dos visitas, fijate de quiénes, Ollarbide y al día siguiente modificó su criterio y me dejó preso. ¿De quiénes? ¿Quiénes fueron? No se va a ver la historia de ustedes. Ahora, usted después de eso, ¿no? Con el video de Ollarbide se vengó ampliamente. No, no, eso creo que se vengó solo, es decir, el tema del video de Ollarbide es un tema de él, no es un tema mío. Pero usted cree que un juez puede tener una vida privada como la que mostró Ollarbide. Sí, totalmente, es un tema de vida privada de él. Lo que no puede hacer es estar amenazando gente, enriqueciéndose en sus funciones que son otras imputaciones que tiene. Pero lo que, Ollarbide, su vida privada es un tema de él. A mí realmente ese video y la difusión yo no estaba en buena Argentina. Pero cuando vuelvo y me entero de todo este tema a mí me resultó hasta chocante. Alejandro, sin ropas de un juez. Alejandro, doctor, usted hace poco en un reportaje y dijo que no quería exponerse tanto y que si pudiese volver atrás sacaría toda esa exposición que tuvo con el caso Coppola y demás. Sí. Ahora toma dos casos que son justamente mediáticos. Uno el caso Canigia y el otro caso de la pareja o esposa de Soldán. ¿Cómo se entiende eso? Vuelve a exponerse. El tema es así. Primero, estos son dos casos desde mi óptica y en base a lo que yo entiendo por mi experiencia muy simples. Segundo, no son casos que vayan a durar en cuanto a exposición mediática calculo más de una semana. Ojo que con el de Soldán se puso de enfrente con Silvia Azul. Sí, sí, sí. Eso lo evaluamos también pero igual no creo que vaya a durar demasiado tiempo. Tercero, yo en mi profesión no elijo los casos en el sentido de decir yo no voy a buscar a ofrecerme a determinado caso. Puede rechazar. A mí me ocurre que me vienen a ver en el caso particular este de Soldán yo a la señora Rímolo la atiendo en sus temas desde hace más de cuatro años y me parecería una traición de mi parte si ahora que está en otro problema le diga no, mirá yo no te quiero atender porque es un caso público. Es decir, por el contrario yo quiero darle una solución a ella y así le digo a Soldán porque realmente la merecen y no me queda otro camino que defenderla. Ahora, ¿por qué lo llamaron? En el caso porque no entiendo por qué lo llamó Silvio Soldán ¿cuál es el conflicto? Hay muchos conflictos yo les diría básicamente haciendo una prieta síntesis que cada vez que Zuller habla se mete en la vida de alguien sea Soldán o la señora Rímolo y les produce algún tipo de perjuicio. En el caso de Soldán ya hay dos querellas contra Zuller una por amenazas o tentativa de homicidio que es este famoso tema de que fue a ver un tal Nolo Sotelo que está en España y le dijo dame plata porque lo quiero matar a Zull a Soldán y el otro es cosas que dijo de sus hijos de los hijos de Soldán y de la Recepción que son un horror. ¿Usted cree que el peor enemigo de un cliente suyo es su ex mujer? No sé todos en este caso particular no tengo dudas de los trastornos y los padecimientos que Zuller le produce a Soldán pero en un minuto quiero hacer una pregunta lo cambio de tema en algún momento usted le dijo a un fotógrafo que le iba a ocurrir lo mismo que a cabezas en algún momento pronunció esta cosa tan grave te digo más a los dos días de eso la APRA o no sé cómo se llama la organización de ustedes mandó un comunicado diciendo otra cosa yo me reuní con los fotógrafos dijeron otra cosa hubo un sumario en el colegio de abogados donde terminó la cuestión aclarándose o sea que eso creo que es un tema que quedó totalmente determinado usted se perdió una defensa importante ¿no? con la de Yabran no, no creo no sé ese es un tema perdón el caso Yabran ¿por qué no lo tomó cuño Libarona? ya volvemos le digo más para mí la desentencia que lo condena Pico es un disparate jurídico usted cree que hizo la plata trabajando era muy orrativo fueron 10 días de juicio oral de mañana y tarde explicárselo en un minuto no tiene sentido pero quedó demostrado quedó demostrado que no la hizo trabajando no, no quedó demostrado eso es lo que yo le digo yo si quiere nos juntamos un día con la sentencia y la analizamos y yo le aseguro que usted termina diciendo que el fallo es un disparate si la verdad jurídica no es la verdad real no es la verdad verdad Mercedes Junio usted se hizo famoso por muchas cosas pero también por una etapa de una revista en la que salía con Samantha escapado en Brasil y su mujer en ese momento creo que estaba embarazada ¿usted aceptaría que su mujer tuviera un amorío en el exterior y que saliera en una etapa de una revista con otro hombre así muy buen mozo? yo te diría dos cosas uno que es un tema personal dos es un tema que ya pasaron tres años fue un error terminó lo de Samantha también fue un error ese fue un error sería el segundo con Lourdes si totalmente si querés te cuento los errores míos de mi vida de las novedades si querés te cuento el colegio las amonestaciones estoy lleno de errores te diría a mí me trajeron demasiados perjuicios en lo personal yo creo que mi imagen y mi historia hubiese sido otra no tengo dudas si no es pero más allá de Samantha no es promiscuo y antietico que usted haya salido con una testigo de la causa que está defendiendo no porque era testigo justamente si vos me decís que hubiese sido alguien que yo querellaba o cosa por el estilo es otra historia a propósito de la pregunta que hace el compañero ¿no se le plantea un conflicto moral al defender a alguien que usted sabe que no es inocente? no, eso es otra historia que no hay que ver esto es si a mí me toca defender un culpable si yo me siento mal yo te diría esto yo soy abogado a veces querello a veces defiendo yo no soy juez a mí no me toca juzgar la inocencia o culpabilidad de la persona yo simplemente desde que acepto un caso tengo el deber moral, ético jurídico de poner toda mi energía y sabiduría dentro del marco de la ley respondiéndote a vos que me lo da el código para tratar de beneficiar a mi cliente si al final de ese juicio queda en libertad un culpable yo te aseguro que tal vez no brinde pero yo como abogado he cumplido lo que me enseñan en la facultad y nos enseñan a todos que hay que hacer yo le quería preguntar algo al panel en serio al revés ¿por qué creen que la vida privada de una persona es tan importante como para ponerla en tela de juicio públicamente? ¿por qué creen eso? no que no está jugando si salió con Oco pero creo que no obstante eso prevalecen las condiciones profesionales y por eso es que la gente ha seguido viniendo al estudio y el estudio ha seguido dando respuestas a la gente Enrique Semborain mucho dinero con esto yo te voy a decir para que es muy buena la pregunta del joven en el año 95 96 yo no era tan público a partir de Coppolas y a mi me iba mejor en la abogacía que lo que me va hoy pero económicamente hoy no le va mal te estoy hablando hoy le va mal económicamente te voy a decir algo yo en la casa que vivo que Ani fue la única periodista que conoció es anterior a si querés Coppola quiero aclarar que es para una nota de la revista Gente una nota de la revista Gente la única periodista es la segunda vez que yo la veo en mi vida que hizo una nota dentro de mi casa dos tengo el mismo auto que tenía en ese entonces no tengo más propiedades de las que tenía antes es decir a veces se crea una ficción alrededor de un caso de un grupo a seis departamentos perdón le toca perdón iban a usar por orden porque no invierte en la bolsa usted dijo el año pasado que tenía seis departamentos en Buenos Aires uno en Punta del Este que invierte en arte en la bolsa y que además compra ropa en Nueva York todo eso si te pones a ver de cuando es la nota es anterior a 1997 de hace dos años es la nota es del año 97 es de la revista Gente yo estando en detención del mes de abril de 1997 por eso a eso me refiero es todo anterior a todos estos casos públicos si querés bueno porque lo que dice Cuño es que le está yendo peor desde esa época no no que te quiero decir que el hacer público no representa un incremento de casos del dinero ni representa un incremento consecuente de dinero a veces se crean ficciones yo me acuerdo en el caso Coppola un millón de dólares cuánto cobró la gente necesitaba saber cuánto pagó Coppola y la gente deliraba en cuanto a dar y cuánto era perdón entre un millón y cuánto era pero muchísimo menos ¿cuánto es 500 mil? no aparte miren les voy a decir más cosas en el caso Coppola era un caso de dos estudios no trabajado pura y exclusivamente por nosotros de el estudio del doctor Melik después dentro del estudio a su vez era no particularmente mío sino de otro de los abogados entonces la división bueno no me hagas llorar va a ser gratis Darío Lopreite tiene una pregunta ¿se puede saber cuál es la defensa que más dinero le dejó? no me acuerdo tendría que hacer memoria pero les aseguro que muy lejos de cualquier manera usted ha ganado ¿cómo es memoria? fue un caso te digo allá por el año 94 95 un caso de contrabando en un jugado penal económico ¿cuánto le cobró a Rivelli? a Rivelli no terminamos ¿sabes cuánto tiempo yo fui abogado a Rivelli? creo que un mes más o menos ¿cuánto le cobró por ese mes? no llegamos ni a entrar prácticamente nunca llegaba a leer completamente la causa ¿cuánto le cobró el mes? sí Martín en abril del 97 el centro de encuestas CEO puso una encuesta para Canal 13 que determinó que el 84% de la gente no lo elegiría como abogado defensor ¿por qué cree que se da esto? que nadie le compraría un auto usado a Cuño Olivarón mirá yo te diría a mí me sorprende esa encuesta y la pongo en duda te digo por qué a mí por día me llaman entre dos o tres personas de toda naturaleza distintas gamas sociales y demás muchos se atienden gratis que no conozco mi estudio se nutría de casos de derivación de otros abogados que al día de hoy en general se siguen manteniendo pero esas tres o cuatro personas que me llaman es producto de que me conocieron por la televisión o por lo que sea entonces yo pongo muy en duda esa encuesta ¿qué pasa si lo llaman como actor? por ejemplo de golpe lo llama Adrian Suar porque por ahí le da ilusión aparte tiene bastante cámara ¿aceptaría? depende del caso ¿no lo ha llamado? ¿aceptaría trabajar como abogado como galantito? depende del caso yo me decís soy yo te digo no Paula no es cualquier programa en otro momento algún programa según el perfil del programa y demás tal vez pero le toca a Paula dale alguna vez usted dijo que le gustaría que lo llamara alguien como la madre Teresa de Calcuta ¿por qué cree que justamente nadie lo llama con un perfil menos polémico? yo te puedo un día te invito a que vengas a leer la lista de causas a la oficina y te vas a dar cuenta que si no está la madre Teresa de Calcuta hay muchísima gente hay muchísima gente que tiene problemas que no es pública que sufre muchísimo en el último tiempo porque tenés como en febrero de 98 sufre muchísimo y que se la atiende gratis usted no descartó la posibilidad de hacer política y también de ser diputado ¿qué proyecto de ley presentaría y a qué partido? yo creo que habría que hacer una gran reforma en materia penal y procesal te diría yo es lo que domino gran reforma en materia de jueces y demás yo nunca me proyecté como diputado a mí simplemente determinada gente en algún momento me vino a ver ¿de qué partido? y yo dije de dos partidos mayoritarios uno de cabalos uno cabalos y otro PJ sería y les dije a los dos lo mismo no, pero perdón ¿por qué no contestas? cabalos y PJ perdón, a ver si me oyen de dos partidos mayoritarios ¿la sacan ustedes? sí no, no y a los dos mi respuesta fue la misma ¿por qué no me dice exactamente dos partidos mayoritarios en la Argentina ¿cuáles? los dos más mayoritarios ¿radicales y peronistas? ¿los llamaron de la alianza y del peronismo? en aquel momento no era la alianza pero usted se empatiza con cabalos ¿a quién lo llamó del radicalismo? me cae bien porque creo que fue una persona muy seria que hizo mucho para reformar y no lo llamó cabalos para trabajar con él no lo llamó el interradicalismo ¿quién? no importa ¿pero por qué? si es justo lo que no hay que ocultar contestándole a él es lo bueno de su vida es que mi respuesta fue no es mi momento y creo que todavía no es mi momento tal vez dentro de diez años si maduro muchas cosas y aprendo otras tal vez pero estuvo a punto de trabajar en televisión ¿no? de tener un programa propio sí, tuve ofrecimientos un poco como decía la dama y ahí se tentó y de alguna película era muy buena el perfil del programa era muy entretenido era muy didáctico era como foro era muy de abogado era serio era se llamaba propuesta legal y era consultas de distintas naturalezas escritas teléfonos tal y demás como lo que hacía Moreno Campo algo le diría lo siguiente Moreno Campo era un conflicto estos eran muchos conflictos y aquí era la participación de alumnos de la universidad era piola vamos a ir vamos a ir a un corte y cuando volvamos a mí me gustaría que nos respondiese por qué no quiso defender Alfredo Astiz pero en un instante la respuesta fue no básicamente porque no era un tema era un tema muy de lío y yo no quería más lío ahí por ahí me preguntaron si aceptaba cualquier caso bueno yo creo que hoy en alguna medida hemos crecido un poquito pero por el lío no porque fueron un torturador un genocida no por eso había parte del lío y la parte de mi falta de agrado en el caso estaba estaba dado en eso pero perdón la diferencia entre él y Rivelli un antisemita confeso una porquería yo no sé si Rivelli es un antisemita confeso ni tan porquería yo creo que es una basura Rivelli totalmente acuerdo con él creo que es lo peor que hay pero estamos hablando de lo que era mi opinión o de tomar casos en 1997 y lo que fue astigio fue bastante posterior pero para usted no es un antisemita no es una basura le pregunto si estoy seguro que si el que discrimina también y el que habla sin saber también pero lo que quiero decir pero antisemita es basura ahora el costo de tener a toda la comunidad judía en contra no es fuerte seguro que si pero que quiero decir yo acá tienen un fiel ejemplo de como yo dije en 1997 yo tomaba cualquier caso en 1998 no entonces hoy en 1999 queda claro que también es así eso sería un producto de maduración ustedes tienen que entender algo ¿qué es esto? déjame terminar la respuesta a mi pasaron cosas muy chico es decir yo tengo 38 años no 39 y a mi me tocaron casos muy complicados siendo muy chico tal vez sin experiencia sin estar del todo preparado y demás y tal vez muchos de esos errores que hablamos antes fueron producto también de esa falta de contención o falta de experiencia o falta de de si querés de la madurez que te da la edad bien Alejandro doctor no es para averiguar cuánto ganó pero en los dos juicios orales últimos que se transmitieron por televisión cuando se tenían que leer los honorarios que le correspondían a usted decían que se habían olvidado de poner el quit es llamativo ¿no? lo hizo a propósito para que no se sepa cuánto ganaba antiguando el caso Pico y el caso Coppola el tema es así los honorarios se pactan con el cliente y hay una regulación judicial si uno pacta con el cliente renuncia a la regulación judicial por eso es que no se pide sin perjuicio de que si no hay acuerdo con el cliente uno puede pedir la regulación judicial necesaria yo si muchísimo no para pagar importe su ex pareja Lourdes Di Natale dijo que en el año 93 perdió un embarazo por los golpes que usted le propinó y hay una causa que todavía está en curso no, no, no te cuento cuando le llamaron a él a todos los testigos que ella dijo de eso dijeron no que el episodio no había ocurrido usted nunca la golpeó no, y te digo más nunca hubo ninguna lesión constatada médico mayores y esa causa terminó me dio un plumazo ¿a su hija Agustina la ve? sí, cuando me dejan ¿cuándo cumpleaños? Gustavo, Gustavo, Gustavo ¿te vas a llamar? no, le pregunto a usted si usted sabe ¿cuándo cumpleaños? sí, sí, lo sé perfectamente ¿y por qué no lo dice? porque creo que no viene al caso Gustavo Gustavo Carvajal usted dijo que con el código en la mano hacía cualquier cosa por sus defendidos no, cualquier cosa no trataba era mi herramienta de combate para defender o querellar a alguien pero siempre estuvo se manejó al margen de la ley también vuelvo al caso del video de Galeano y de Rivelli ¿no? ¿por qué usted siempre se maneja tan al filo de la ley? en casos que por ejemplo lo llevaron a estar preso mirá, yo te diría lo siguiente para explicarte eso se necesita una hora lo que te aseguro es que yo creo que en ese caso puntual yo logré demostrar algo a partir de la difusión del video que era algo trascendental y algo que estaba oculto a toda la ciudadanía ¿por qué trascendental? y a partir de lo cual porque si vos te acordás el contenido de ese video vos te vas a dar cuenta la importancia que tiene para entender bien las cosas y que para que en definitiva la comunidad víctima de un delito tan horrible como esto como lo que pasó puedan realmente saber la verdad de lo que ocurrió ¿usted cree que el juez Galeano no es un juez honesto? no, no me corresponde a mí evaluarlo yo en lo personal creo que es un juez que hace todo lo posible dentro del margen que tiene y las posibilidades que tiene para tratar de llegar a la verdad ¿de acuerdo al video? ¿es honesto o no es honesto? lo que hizo en el video es deshonesto no tengo duda y aparte de la pregunta había un decreto presidencial que amparaba al juez entregar hasta dos millones de dólares para gente que pudiera dar información sobre el tema de la AMIA la pregunta es con respecto cuando estuvo detenido ¿no cree que usted se comparó yo me acuerdo que leí una revista se comparó con Nelson Mandela sí, sí a la revista Gente justo cuando estaba detenido hizo esas declaraciones ¿no le parece que estuvo privilegiado? bueno ni hablar de la comparación de Mandela ¿no? que tuvo que trabajar una mina 30 años y se quedó ciego ¿cuál es tu pregunta Mercedes? la pregunta es ¿no le parece que tuvo privilegio respecto al resto de los presos comunes? yo por ejemplo fui el día de su liberación y salió requemado estaba más quemado que ahora ¿no era una colonia de vacaciones esa? miren eso de la evaluación no me corresponde a mí yo creo que era un lugar de seguridad determinado donde te aseguro que la sensación de la privación de libertad y la incertidumbre existía latente donde no fui yo el que dije yo quiero ir a tal lugar que no sabía ni que existía ¿viste? si no fueron quienes me destinaron ahí en todo caso quienes decidieron que así sea Enrique ¿no tuvo privilegio? eso lo decís vos Enrique Enrique ¿no es otra cosa? sí doctor cuando tenga que enfrentar el último juicio de su vida que supongo que es el más difícil que es el juicio final ¿usted cree que lo va a ganar? ¿lo va a perder? ¿va a ir al cielo o va a ir al infierno? yo te diría que estoy convencido de que con el tiempo lo voy a ganar el juicio más difícil que yo tengo te digo cuál es es el juicio de mi mujer y mis hijos y yo tengo una mujer que es espectacular y donde con mucho esfuerzo voy ganando y tengo unos hijos que son espectaculares y donde sé también que con mucho esfuerzo lo voy a ganar ese es el juicio para mí más jodido dígame cuño ¿cuánto le debe en su carrera política y haber ganado el tema el caso Coppola a Mauro Viale y a Chiche Helblum? nada yo creo que ellos me deben muchísimo a mí que es distinto ¿cuánto le deben? a mí me deben haber tenido un rating fantástico digamos usted les hizo los programas ¿dinero? digamos que yo en aquel momento era un factor que para sus programas era muy importante te voy a dar un ejemplo claro había programas tipo Memorias hoy justamente estudié con un tema de Memorias tenía 22 25 puntos de rating con todo este sainete pero no le daba un poco de vergüenza para eso es ganado no le daba un poco de vergüenza ¿a mí? yo lo miro hoy y me da vergüenza en aquel momento era el pedido del cliente la familia y todos anda a defenderlo ¿usted estudia el rating? no, me acuerdo de haberlo leído en las revistas que leen todos ustedes ¿le gusta que lo comparen? ¿es famoso a partir de esos programas? ¿le gusta ser famoso a partir de esos programas? no, te aseguro que no te aseguro que no yo me pregunto ¿qué hago acá adentro? ¿me entiendes? es decir si no hubiese existido un señor y Ani tan metedores te aseguro que no venía a mí no me convence venir yo me invitan de muchos programas y vengo a veces ¿a veces por qué? a veces porque a mí me gusta este debate me hubiese gustado que tenga más tiempo para poder aclarar cosas pero este es un debate con altura Mariano Cuño Limón muchísimas gracias no, gracias a ustedes chau, hasta la próxima hasta la próxima en este día nos recortamos